Fui bendecido por nacer en esta tierra, bañada en crudo creí que todo iba a estar bien. Howard Contreras es un trabajador de la industria petrolera que ha venido incursionando en la música popular, un sueño que ha tenido desde pequeño y que afortunadamente se le está dando la oportunidad de cumplirlo con esfuerzo y dedicación. Actualmente este artista viene promocionando su primer y más reciente composición, con la que busca que los oyentes se identifiquen. Mi sueño siempre ha sido poder incursionar en la música y estamos dando los primeros pasos. La canción se llama La suerte del petrolero, es una letra totalmente mía y pues la inspiración es en base a todos los trabajadores que laboramos para la industria del petróleo. Es con mucho cariño y pues esperamos que a todo mundo le guste. La historia que narra Howard en esta canción fue inspirada en lo que diariamente vive en su trabajo dentro de la industria petrolera en el corregimiento El Centro, lugar donde actualmente se le ha permitido presentarse en eventos locales. Siempre he tenido el sueño de ser un artista, de ser cantante, inclusive desde pequeño cantaba y pues gracias a Dios en estos momentos se están dando los espacios, se está dando la oportunidad y pues estoy metiéndole todo para tratar de salir adelante como artista también. A estar pendiente de sus redes sociales y al lanzamiento de su nueva canción para que la disfruten. Quiero invitar a todos y todas los barranqueños, la gente del corregimiento El Centro, la gente del corregimiento La Fortuna, La Llanito toda la zona donde es petrolera para que me sigan en mis redes sociales estén muy atentos al lanzamiento de mi primer sencillo musical La suerte del petrolero el 29 de diciembre, por ahí a las 6 de la tarde más o menos lo estaré compartiendo en mis redes sociales así que estén muy atentos es un tema muy bueno, para estas fechas es espectacular cuenta digamos que la historia de lo que se vive en algunos trabajos de la industria así que yo sé que muchos se van a sentir identificados a ustedes muchas gracias por la oportunidad y por el espacio espero que a todos les guste, todo lo que se está haciendo es con mucho cariño y amor. Éxitos a este nuevo artista del género popular que busca quedarse en la mente y el corazón de los barranqueños y de todos los trabajadores que se identifiquen con esta letra. Gracias por ver el video.